3, 2, 1 El espíritu de la Navidad ya se vive en la capital. Por sexto año consecutivo, la panadería San Martín y la Alcaldía de San Salvador encendieron el árbol navideño más grande del país, con 35 metros de alto, iluminado por más de 40 mil luces LED. No hay manera de agradecerles, como hacen que este evento para unir familias y traiga igual que sea para los niños que se diviertan. Cuando nosotros trajimos la primera vez el árbol, este era nuestro sueño, unir a todo el Salvador en un solo lugar. El cielo sobre el monumento al divino Salvador del mundo, también fue iluminado con fuegos pirotécnicos, un espectáculo que duró 20 minutos. Hago una invitación a todos que vengan, que nos acompañen, que vengan a conocer nuestras casitas, vamos a vender chocolate, pizza, sándwiches. Los capitalinos y en especial los niños se deleitaron con la ópera y orquesta querido arte de Guatemala. A mí me gusta. ¿A qué le gusta? A mí bailar. Para mayor seguridad de las familias, la Alcaldía de San Salvador desplegó a más de 70 elementos del cuerpo de agentes metropolitanos. La Alcaldía pone la seguridad, el orden, la limpieza, porque es una plaza que es visitada por miles de personas a diario. Desde este fin de semana, los salvadoreños tienen un espacio más para compartir en un ambiente navideño, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. La iluminación de esta plaza se mantendrá hasta el próximo 6 de enero del 2020. 16 de noviembre de 1989 es una fecha imborrable para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Un escuadrón del ejército salvadoreño irrumpió en la madrugada el campus de la UCA y asesinó a seis sacerdotes jesuitas. Estos hombres eran Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno. También fueron asesinadas Elba y Celina Ramos, madre e hija, servidoras de los religiosos. Para honrar su memoria fue develado el mural Semilla de Liberación, obra de Renacho Melgar. Podríamos decir que el mural es una fiesta colectiva para celebrar nuestra memoria y nuestra identidad. El mural fue pintado por cerca de mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo. 30 años después del asesinato de los sacerdotes jesuitas y de sus colaboradoras, las autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas continúan demandando justicia al Estado salvadoreño. En marzo la Cámara Tercera de los Penal de San Salvador ordenó la reapertura del caso, en el que varios militares son acusados de la masacre. Esos procesos son necesarios y aquellas sociedades que no los hacen no logran la paz. Para mantener presente la contribución de los jesuitas, la comunidad universitaria cerró la conmemoración, la procesión de los farolitos y una vigilia. El Comité Central de Fiestas Patronales 2019 te invita a disfrutar del Campo de la Feria, ubicado frente al Mercado Municipal Número 5, donde encontrarás novedosos juegos mecánicos para grandes y chicos, Playland Park, sin faltar los deliciosos churros, elotes locos y dulces. En un ambiente de estricta seguridad, ven al Campo de la Feria y diviértete como nunca.